Hola peladictos, bienvenidos un día más a mi canal. Si sois una de las personas que quiere comprarse un smartphone o quiere regalarle un smartphone a su hijo y no quiere gastarse mucho dinero, ya sabéis que normalmente lo mejor es buscar móviles de precio asequible y que suele dar bastantes buenas prestaciones. En este caso quiero hablaros de esta marca Free John y concretamente el modelo F9. Como veis es este dispositivo que he estado probando durante ya un mes y he de deciros que está bastante bien para el precio que tiene que estamos hablando de un smartphone de gama baja de menos de 100€ por lo tanto un dispositivo de estas características posiblemente os interese. Por lo tanto vamos a hacer el unboxing y empezamos con el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de haber hecho el desempaquetado aquí tendríamos el Free John F9. Como veis vamos a tener unas dimensiones bastante importantes. En este caso tendríamos unas dimensiones de 16,3 x 7,52 x 0,87 con un peso de 185 gramos. Como veis vamos a tener un peso bastante ligero ya que al final los materiales son de plástico al considerarse un dispositivo de gama baja. En este caso yo me lo he cogido en color azul. También vamos a tener la opción de poderlo coger en color negro. Y como veis vamos a tener una pantalla bastante importante de 6,5 pulgadas con una resolución de 1600 x 720 por lo tanto una resolución HD. En cuanto a la pantalla por supuesto vamos a tener una pantalla IPS. La relación de pantalla también está muy bien conseguida. Como veis vamos a tener unos marcos bastante buenos sobre todo tanto en los laterales como en la parte de arriba. En la parte de abajo vamos a tener un pequeño mentón. Luego por la parte del lateral vamos a tener tanto los botones para subir y bajar volumen, el botón de apagado y encendido. Luego también tendremos por la parte de abajo la conexión de USB tipo C, una conexión mini ya de 3,5 milímetros. También tendremos el micrófono y los altavoces en la parte de la derecha. Si nos fijamos en la parte de la izquierda vamos a tener una bandeja en la cual vamos a tener tanto la opción de poderle meter una SIM como una micro SD. Si hablamos ahora sobre las cámaras como veis vamos a tener en la parte de adelante una cámara delantera de tipo lágrima que va a ser de 8 megapíxeles. Y luego por la parte de atrás también vamos a tener dos cámaras traseras, una principal y una macro. La principal va a ser de 13 megapíxeles y la macro va a ser de 2 megapíxeles. Por supuesto también vamos a tener un flash. Sobre las capacidades que vamos a tener con este F9 vamos a tener dos capacidades para elegir, una de 64 y otra de 128. Aparte a este móvil le vamos a poder ampliar hasta 1 TB gracias a la micro SD. Una de las partes más interesantes que vamos a necesitar en nuestro dispositivo es la forma de desbloqueo. Vamos a poderlo desbloquear de dos formas. Una de ellas sería mediante sensor dactilar que lo vamos a hacer mediante el botón de desbloqueo y también vamos a tener la opción de poder desbloquear mediante nuestra cara. En mi caso yo el tiempo que lo he estado utilizando me suelo quedar más con el sensor dactilar ya que al final el otro es una fotografía. Por lo tanto si estamos en un sitio con poca luz no se desbloqueará. Pero no por ello no lo vamos a necesitar ya que también podremos hacerlo de las dos formas. En mi caso yo tengo las dos configuradas y cuando veo que no se desbloquea con la cara rápidamente pongo el dedo y se desbloquea fácilmente. Si hablamos ahora de la parte audiovisual, una parte muy importante en el día a día, he de deciros que este smartphone se comporta correctamente. Recordad que estamos hablando de un dispositivo bastante barato, por lo tanto no tiene todas las funciones que suele tener uno de gama alta. Pero he de deciros que para ver vídeos de YouTube funciona realmente bien, se puede ver muy bien. También como os había comentado vamos a tener una pantalla de 720 pero lo he estado probando para ver vídeos en 1080 y también se puede ver realmente bien que no se suele pillar en ningún momento. También lo vais a poder utilizar para ver películas, en mi caso yo lo he estado utilizando con Netflix y se puede ver realmente bien. Una de las cosas que he llegado a ver que le falta es el tema del audio. No se escucha realmente bien ya que al final utiliza el altavoz inferior y no utiliza el superior que teníamos en la parte de arriba. Pero en el tema de imagen la verdad es que se ve bastante bien. Pasamos a hablar ahora sobre los accesorios que vamos a tener con este Frillon F9. Vamos a tener un cargador de este tipo con conexión USB tipo A de 10 vatios y 2 amperios. También vamos a tener un cable de USB tipo C a USB tipo A de 1 metro y medio. Y por último nos trae también esta funda transparente de silicona bastante flexible que nos permitirá poder proteger nuestro móvil fácilmente. Aparte otra de las cosas que no he llegado a decir ya que al final no se nota en el día a día es que viene con un protector de pantalla ya instalado. Por lo tanto si sois de esas personas que no queréis que se arañe vuestro cristal ya viene instalado en la pantalla. Ahora vamos a hablar sobre las especificaciones que vamos a tener con este F9. Vamos a hablar sobre todo del tema de la batería. Vamos a tener una batería de 5000 mAh que nos da una autonomía de 7 días de música, 17 horas de vídeo y 21 horas de llamada. En el tiempo que lo he estado utilizando suele durar aproximadamente unos 2 días con un uso normal. Por lo tanto suficiente para un smartphone de estas características. Sobre el tema del procesador vamos a tener un Unisoc SC9863A1 octa-core de hasta 1,6 GHz. Si hablamos sobre la RAM vamos a tener una RAM de 2 GB que es suficiente para jugar a videojuegos. No esperéis poder jugar a juegos muy exigentes como por ejemplo el Call of Duty pero para juegos más ocasionales como en mi caso lo he estado probando con el Pokémon Unity y me ha funcionado correctamente. Sobre el tema de la versión que vamos a tener con este F9 viene con Android 12. La experiencia que he tenido con este frillón F9 he llegado a notar que le cuesta un poquito mover el sistema operativo en cuanto a videojuegos como os había comentado. Si son ocasionales funcionan correctamente, si son de alta eficiencia le cuesta bastante más. Y también en el uso diario como por ejemplo YouTube, Instagram, redes sociales os va a ir realmente bien. No vais a tener ningún problema aparte de lo que os había comentado. En algunos momentos se ralentiza un poquito. Los puntos fuertes que tiene este frillón F9 sobre todo en la batería y en el almacenamiento. Vamos a tener un almacenamiento bastante importante desde 64 a 128 y también podemos meterle una micro SD de hasta 1 TB. Sobre la batería la verdad es que va muy bien. Yo con un iPhone he de deciros que solamente suele llegar a un día, no suelo pedir nada más. Pero en este caso sí que he visto que llega perfectamente a los dos días. Otro de los puntos a destacar es que vamos a tener una conexión mini jack que para esas personas que les gusta escuchar música con cable es una opción muy buena. Bueno peladitos, pues esta ha sido la review de este frillón F9. Os lo dejaré aquí abajo en la descripción tanto el enlace a la página web de la marca frillón como este modelo en concreto. Si a alguno de vosotros os interesa comprar un móvil de precio asequible con grandes prestaciones. Por lo tanto como os había comentado lo dejaré aquí abajo en la descripción para la gente que le haya interesado. Por lo tanto ya sabéis apeladitos. Si os ha gustado este vídeo dadme un gran like. Suscribíos a mi canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.